En el marco de la autorización del programa Kilo por Kilo de la Seguridad Alimentaria Mexicana, el senador por Zacatecas, José Narro Céspedes, calificó esta estrategia como mínima y preocupante para el campo zacatecano. En este sentido, Narro Céspedes expuso que en el 2022 se repartieron 2.000 toneladas de semilla de frijol y ahora solo serán 400 toneladas para Zacatecas. Así, el senador también mencionó que para este año solo serán 500 toneladas, de las cuales 400 serán para Zacatecas y 100 para Durango. Por ello, Narro Céspedes hizo el llamado para que la entrega de la semilla sea lo más rápido para los productores. De esta manera, el dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas mencionó que también se está trabajando en una semilla mejorada con un valor de 40.000 pesos, donde el productor aportaría la cantidad de 10.000 pesos. Esta semilla mejorada es una opción positiva por su eficiencia y productividad para el campo, afirmó el líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Expuso que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aportará 20.000 pesos, la Secretaría del Campo 10.000 pesos y el productor 10.000 pesos. En este orden de ideas, Narro Céspedes calificó como grave que no exista una convocatoria para la entrega de fertilizantes para el bienestar. Expuso que solo se tiene un acopio de solo el 27% para Zacatecas, lo cual es mínima, además del retraso de la entrega para los productores. En otro sentido, el senador informó que se está trabajando con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas para lograr el reconocimiento de las localidades como Tenayuca, Sicacalco, San Lucas, Tepetitlán, San Pedro o Cotlán para que se integren al Catálogo de Comunidades Indígenas. Con la aprobación de estos pueblos originarios, se estaría avanzando a una construcción colectiva de propuestas y soluciones, declaró el senador por Zacatecas. Para finalizar, el también coordinador de la segunda circunscripción del licenciado Adán Augusto López Hernández afirmó que el exsecretario de Gobernación está a dos puntos de Claudia Sheinbaum Pardo y la tendencia será que López Hernández sea el coordinador de los comités de defensa de la 4T. En su participación, la coordinadora de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular de Lucha por Zacatecas, Laura Elena Trejo Delgado, informó que estarán egresando 475 infantes de los 10 endis que tiene la organización campesina. El próximo viernes 14 de julio será la clausura de los endis en los municipios de Trancoso, Villa de Cos, Tlaltenango y Tierra y Libertad, el sábado 15 en el municipio de Valparaíso y finalmente el 21 de julio en la comunidad de Sóquite en el municipio de Guadalupe, Río Grande y Calera.